Los que me conocéis un poco ya sabéis que no puedo parar de crear, no puedo, no paro de tener ideas maravillosas, brillantes, no, a veces van alternándose ideas maravillosas, oye, y a veces simplemente son brillantes, depende más o menos como esté inspirado ese día Y esta vez, es que quiero seguir adelante con la mentira, ¿os importa que siga con la mentira? A ver, realmente, toda esta idea de este vídeo, la idea de este vídeo, está robada cruelmente De los de WTF1, los de WTF1, os dejaré el artículo en descripción, he visto solo el título, o sea, no me he metido en el artículo ni siquiera, simplemente con la pregunta se me ha ocurrido el tema del vídeo Pero os lo dejaré en descripción, luego ya cuando lo publique leeré yo el artículo y veré si se parece en algo a lo que voy a hacer en este vídeo Imagino que sí, ¿vale? Pero lo que vamos a hacer hoy es predecir qué piloto va a ser el próximo en ganar su primer gran premio Que tú dirás, bueno, parece interesante, lo es, no solamente porque lo voy a hacer yo, que eso ya lo convierte en algo de interés automáticamente Sino porque no sucede todos los años, hay que ir, si vamos echando la vista atrás, este año hemos tenido la fantasía absoluta de la victoria de Pierre Gasly Que no esperaba ni Pierre Gasly ni Alfa Tauri, ya os lo aseguro yo, el año pasado tuvimos a Leclerc, que sí entraba dentro de lo normal porque tenía un Ferrari Y después ya nos tenemos que ir hasta Bottas en 2017 cuando gana su primera carrera con Mercedes Y atrás a Verstappen en 2016 y si seguimos retotallándonos creo que ya hay que irse a Maldonado en 2012, no lo sé, esto lo estoy hablando de memoria Así que fijaos lo poco habitual que puede llegar a ser, no, Ricciardo, Ricciardo en 2014 y luego ya sería Maldonado yo creo No lo sé, da igual, que hay que irse muy para atrás, ¿vale? Hay que irse muy para atrás Y no es normal que todos los años gane un piloto su primer gran premio en la Fórmula 1 Entonces, no solamente voy a decir en este vídeo quién creo que será el próximo piloto en conseguir su primera victoria Sino que voy a deciros, bueno, voy a predecir porque obviamente esto es un juego, o sea, no tengo pruebas facientes de ello Si lo bonito de la Fórmula 1 es que siempre te da alguna sorpresita y algún girito final Como por ejemplo esta cámara, qué piloto será, con qué equipo y en qué temporada Y obviamente vosotros en comentarios, pues quiero que juguéis igual, porque si juego yo solo es muy aburrido O sea, terminaría acertando o no, pero a nadie le importaría La gracia de este vídeo es que en comentarios dejéis ahora el piloto, la temporada y el año que creéis que sucederá esto Y cuando suceda, pues venís y se lo restregáis a otros conocidos Y decir, mirad, mirad qué listo era yo en noviembre de 2020 Mirad qué cantidad de CI, mirad, el cerebro, el cerebro me pesaba 200 kilos Tenía que ir con un collar especial para que no me aplastara el resto del cuerpo Es el objetivo de este vídeo, simplemente presumir en un futuro de haber acertado o no También os digo que si luego editáis comentarios se ve Si luego editáis comentarios, YouTube lo pone, comentario editado O sea, que no, creo que lo pone, o no lo pone, no me acuerdo ya Así que explicado todo esto, primero sería ideal repasar qué pilotos no han conseguido aún una victoria en Fórmula 1 Y podrían hacerlo, ¿no? Eso es importante O sea, creo que es igual, igual es lo más importante Repasarlos un poquito, vamos rápido George Russell y Latifi en Williams Ninguno tiene una victoria Luego al final os digo por quién ha puesto yo, ¿vale? Pero primero vamos a repasar Kevin Magnussen y Grosjean Estoy yendo de la clasificación de atrás hacia adelante Tampoco tiene una victoria Y me parece que ya se les ha cerrado el cupo Tanto a Román Grosjean que mira que tuvo oportunidades en su día con Lotus Bueno, a ver, no es que tuviera muchas Pero sí es verdad que algunas determinadas por fallos de fiabilidad y tal No pudo ser Kevin Magnussen, bueno, sí, tiene el mejor resultado de su debut y poco más Antonio Giovinazzi no tiene una victoria aún Bueno, Nico Hülkenberg, como estoy mirando el Mundial de este año Pues sale en la clasificación Obviamente tampoco Veremos el año que viene Podría ser una opción, ¿eh? Si vuelva a Fórmula 1, depende con qué equipo Especialmente con Red Bull Podría llegar a ser Pero por el momento no lo pondría yo en esta porra Insisto, luego después os digo quiénes son Porque tengo dudas entre tres, ¿vale? Tengo dudas entre tres Daniel Kiviat en Alfa Tauri Es cierto que este año un Alfa Tauri ha ganado una carrera Pero me sorprendería muchísimo Dos victorias de Alfa Tauri en la misma temporada Y una de Kiviat Y por desgracia creo que Kiviat no va a estar el año que viene en Fórmula 1 Ojalá me equivoque Porque sabéis que me gusta Daniel Kiviat Aunque es cierto que si no tiene asiento para el año que viene Tampoco se podría hablar de injusticia absoluta Esteban Ocon Ojito con Esteban Ocon Que puede ser uno de los tapados Aunque no está siendo su mejor año en Fórmula 1 No lo está haciendo tan mal como pudiera parecer Lance Stroll Que lleva ya un tiempo coqueteando Y que viene de hacer una pole en Turquía Vale que con muchísimos asteriscos Pero una pole al fin y al cabo Alexander Albon Que sorprende que no haya ganado aún Entiendo que Red Bull no es un coche para ganar Pero viendo a Verstappen que si ha ganado carreras Pues la pregunta siempre está ahí Lando Norris con McLaren Carlos Sainz con McLaren Y Checo Pérez Que ahora mismo es el piloto mejor clasificado en el mundial actual Sin una victoria Vale sin una victoria Porque ahora estos son Hamilton, Bottas y Verstappen Que tienen sus victorias en Fórmula 1 Y por detrás Charles Leclerc Que también tiene victoria en Fórmula 1 Entonces habiendo repasado todos estos pilotos Repaso rápido Pérez, Sainz, Norris, Albon, Stroll, Ocon Kiviat, Hulkenberg, Giovinazzi, Groyan Magnus, El Latifi y Russell Pilotos que no han conseguido nunca una victoria Más, si queréis añadir Machepin Que parece ser que puede firmar por el Haas el año que viene O Mick Schumacher Que también parece ser que puede estar en el equipo Haas Ya tenéis mi vídeo de las predicciones Que es el vídeo anterior a este Ahora sí, os voy a decir Entre los tres que tengo dudas Y luego os voy a decir con quién me quedo, ¿vale? Que son Checo Pérez Red Bull 2021 Aquí tengo dudas por varios motivos El primero Porque evidentemente a día de hoy Checo Pérez no ha firmado aún Por Red Bull para 2021 Lo cual, quieras que no Es un impedimento como para ponerlo en la porra Y porque a pesar de que firme o no No confío en exceso En Red Bull el año que viene Ya os lo he dicho varias veces Lo he comentado No confío mucho en esta última temporada De Honda en la Fórmula 1 No creo que la inversión En el motor vaya a ser muy grande Por mucho que digan que sí Evidentemente no pueden decir otra cosa Pero no es lógico pensar Que un motorista que va a abandonar La categoría al año siguiente En 2022 Vaya a hacer un esfuerzo sobrehumano Por batir a Mercedes No parece muy lógico Yo entiendo que los que más De Red Bull seáis Más fans de Verstappen A lo mejor O de Checo Y confiéis en que es el año que viene allí Queráis creer lo contrario Me parece muy bonito Me parece precioso Pero yo no veo argumentos racionales Para creer que un motorista Que se va a retirar el año siguiente De la Fórmula 1 Y no quiere seguir en este proyecto Vaya a invertir muchísimo dinero Invertirá lo justo y necesario Para cumplir el contrato Que tiene con Red Bull Entonces yo no confío En un Red Bull muy competitivo El año que viene La verdad Ojalá me equivoque Ojalá me equivoque Porque será bueno para la competición Pero no confío En un muy buen Red Bull En la temporada 2021 Confío en que va a ganar Mercedes O sea yo eso ya os lo digo Y creo que alguna victoria suelta Caerá Pero no sé si caerán tantas Para el lado de Red Bull Como este año Y sé que no han sido muchas Así que imaginad Lo pesimista que soy en esta especie Mi otra opción sería Carlos Sainz Con Ferrari En la temporada 2021 Que yo creo que Ferrari Se está viendo como Poco a poco va remontando Y ya lleva unas semanas Binotto y Ferrari Diciendo que ojito Con el motor del año que viene Que parece que han vuelto a encontrar El feeling y tal Yo creo que Ferrari El año que viene Y lo voy a decir ahora Y luego si queréis Lo citáis el año que viene Y os reís de mí Creo que va a estar mejor Que Red Bull Le estoy viendo una buena evolución A esta temporada Al equipo Ferrari En Red Bull Tengo dudas Por la historia del motor Honda No lo sé Creo que Carlos Sainz Podría ser una opción Pero también creo Que si cae alguna victoria Para Ferrari El año que viene Obviamente Leclerc Tiene más opciones De llevársela que Que Carlos Sainz Pero aún así Creo que puede estar muy cerca Pero Pero No me voy a quedar Mi opción Mi apuesta Digamos No es lo que quiero Es lo que creo que va a pasar Por querer Me gustaría mucho Me haría mucha ilusión Una victoria de Carlos Sainz El año que viene con Ferrari Ojalá Pero creer Creo Que será La tercera opción Vale Está un rato pensándolo yo solo Está un rato pensando Las tres opciones Que creo que puede pasar Al final La fantasía Puede suceder en cualquier Gran premio Como lo que vimos en Italia Pero no es habitual Entonces si me podéis decir Bueno pues voy a ganar la TIFI La próxima carrera Aún quedan tres carreras Este 2020 La otra opción que tengo Es Alexander Albon Con Red Bull En estas tres carreras Que quedan Y esta Tampoco es la que he decidido Os he estado engañado Todo el rato Porque no son tres opciones Las que he manejado Son cuatro Vale Os explico la de Alexander Albon Es cierto que el Red Bull Este año parece que puede ganar Alguna carrera Que en cuanto falle Hamilton Especialmente Porque a botas parece Que le pueden superar Podría estar ahí Tanto Verstappen Bueno Verstappen solo Pero que podría estar Alexander Albon Se supone por coche No lo está nunca Pero se supone que podría estar Y con las condiciones adecuadas Con algún safety car Así un poquito A buena hora A buen tiempo Que le viniera Al piloto tailandés Podría estar ahí Pero también es cierto Que si en toda la temporada No ha dado lo que se esperaba Me sorprendería mucho Que en estas tres carreras Que quedan Diera la sorpresa a Alexander Albon Y consiguiera su primera victoria En este 2020 Así que mi apuesta final Mi predicción El próximo ganador De su primer gran premio En la Fórmula 1 Va a ser George Russell Y dirás Tu madre mía Se ha vuelto loco ya del todo Era hora Se veía venir Que en algún momento Este muchacho perdería la cabeza Ha dicho George Russell Pero que está hablando Si tiene un Williams No, 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 no George Russell Mercedes 2022 Vale Creo que en 2021 No vamos a ver Nuevo ganador de carreras Veo muchos problemas En carreras Obviamente normales Claro, luego puede haber fantasía Insisto, puede haber fantasía Y ojalá Porque también es bueno Para el espectáculo Pero creo Que el próximo piloto En ganar su primer gran premio Va a ser Russell En Mercedes En 2022 Creo que terminará Firmando por el equipo alemán En 2022 Porque ya van a ser Tres años en Williams Y me extrañaría Que Mercedes Siga Reteniendo A su piloto Estrella Joven En el equipo Williams Otro año más Va a terminar Russell cansándose E igual yéndose A otro sitio Creo que no están Para perder otro joven piloto Ya lo hicieron con Ocon Y me parece que Bottas A pesar de que hace un trabajo De equipo ideal Será el que Vuelva a Williams En 2022 Y pongan al piloto británico En su lugar Creo, vale Obviamente todo esto Es su posición Pero entra dentro De la lógica De que Russell Es cantera De Mercedes Y que en 2022 Pues a lo mejor Hamilton Ya estará Entre sus últimos años En la Fórmula 1 Y haga falta Meterle un relevo Que en este caso Podría ser El propio Russell Es mi apuesta Es mi apuesta Russell para Mercedes En 2022 Creo que aunque Ojalá En 2022 Mercedes no tenga El dominio que tiene ahora Seguirá siendo un coche Con el que se puedan ganar carreras Y ahí Russell Lo tendrá Más fácil Digamos Que Carlos Sainz El año que viene Con Ferrari O que Checo Pérez El año que viene Con Red Bull O que Alexander Albon En lo que queda de temporada Con el equipo Red Bull Insisto No creo que Alex Albon Siga el año que viene En Red Bull Pero aún siguiendo El año que viene en Red Bull Tampoco lo pondría aquí Así que Mi predicción Que insisto Esto es un juego O sea esto está Para que comentéis vosotros Quién creéis Que será el que consiga este Este récord O sea este honor personal Esta anécdota Tampoco es nada más Que una anécdota Ni siquiera es un récord Ni siquiera es un título Pero bueno Es siempre curioso De comentar De conseguir su primera victoria En la Fórmula 1 ¿No? Quién será el próximo piloto En conseguir su primera victoria En Fórmula 1 Esas son mis opciones ¿Vale? Me dejo por ahí Tapado a Ocon con Renault Que vamos a ver qué tal el año que viene Lo que pasa es que creo que Si Renault el año que viene Se encuentra cerca Con alguna victoria Tiene más papel Tarde de llevársela A Fernando Alonso También me dejo por ahí A Lance Stroll Que es verdad que son Ya añitos Coqueteando con podios Y tal Bueno De forma muy puntual Pero que lo ha hecho Y que viene de hacer Una pole en Turquía Pero me parece que Va a tener pocas oportunidades Mejores que Turquía En su carrera deportiva Para conseguir una victoria El bueno de Lance Stroll Una cosita Se me ha olvidado añadir A Lando Norris ¿Vale? Me estoy acordando ahora Mientras edito el vídeo Y se me ha olvidado comentar La postulidad de Lando Norris Pero es que tampoco lo veo Creo que McLaren el año que viene Sí, motor Mercedes Sí, el motor Mercedes Es mejor que el Renault Pero los primeros años De adaptación a un motor A McLaren no se le suelen dar bien A McLaren no se le suelen dar bien No quiero recordar Ni la etapa de Honda Vamos a hablar directamente De la de Renault Su primer año con Renault Fue bastante regular Y no creo que vayan a estar Al menos en 2021 Para ganar carreras No creo Ojalá me equivoque Porque insisto Todo eso es bueno para el espectáculo Cuanto más pilotos arriba mejor Así que no meto a McLaren Mercedes A Norris Ahí en esa posibilidad Obviamente la tiene Obviamente la tiene Pero no lo veo Ganando en 2021 Y aún así Si el McLaren Mercedes Funciona bien el año que viene Creo que Ricciardo Puede ganar a Lando Norris Pero oye Es una posibilidad Que quería comentar Porque no la había ni incluido Y creo que es justo Darles ese beneficio De la duda A Lando Norris Y a McLaren Mercedes Y eso Me quedo con la opción Russell Mercedes 2022 Creo que el año que viene No veremos ningún ganador Nuevo de Gran Premio Pero es mi predicción Insisto Cuando suceda esto En 2022 Os recordaré este vídeo Y si sucede algo Que habéis puesto vosotros En comentarios Pues mira Pues me lo recordáis a mí Y ya está Por Twitter Pitch Instagram Y todas las redes sociales En las que podéis consumir Contenido de vuestro creador Favorito Que espero ser yo Vale Si no soy yo Cierro el canal O sea Si no soy yo Cierro el canal Tú verás Tú verás Leo vuestros comentarios Lo charlamos tranquilamente Insisto Y repito Aquí no hay opciones correctas Aquí no hay opciones Ni correctas Ni incorrectas Aquí cada uno puede creer En lo que quiera Hay niveles de tontería Más grandes que otros O sea Aquí me pone La Tifi con Ferrari Año que viene Pues obviamente es una tontería Pero yo respeto todo A mí me da igual A mí que seáis tontos En comentarios No me importa Otra cosa es que seáis mal educados Que eso ya sí Y os lo borro Pero mientras seáis solo tontos Sin hacer daño a nadie Yo ahí no os puedo juzgar Pues porque yo soy igual O sea Tampoco Tampoco puedo Venir yo aquí Con una superioridad moral Que en este aspecto No tengo Y nada Si os gustan los vídeos Pues un like Un like Y suscribiros al canal Porque así No os perdéis Los próximos vídeos Digo yo Que eso me parece Un buen plan O sea Que decir No está mal No está mal No perderte el vídeo ¿No? O sea Que decir Entre perdértelo y no Mejor no perderse No está mal